Hola amigos, bienvenidos a La Quinta. La Quinta Eventos es un lugar ideal para la realización de todo tipo de celebraciones. Este lugar tiene ya 5 años, siendo el anfitrión y creador de fechas memorables de familias guarandeñas y bolivarenses. Luego de la pandemia empezó a surgir La Quinta. Todo el mundo empezó a hacer sus eventos al aire libre, recepciones en campos abiertos. Entonces La Quinta llegó en su mejor momento para dar el servicio a todos sus clientes, a todos los comensales que requieren hacer en quintas, en quintas abiertas, eventos al aire libre. Varias son las propuestas que este novedoso sitio tiene para posterior. Una de ellas es el servicio de hospedaje. La Quinta prácticamente nosotros aquí trabajamos todo lo que son eventos y nuestra proyección es seguir creciendo un poco más, ya no solo hacerlo al aire libre, sino hacerlo también acá con hospedaje, hacerlo con piscinas, aula turco, hidromasajes, hacerlo todo este tipo en lo que es el campo turístico. Queremos hacerlo un parque temático, un pequeño parque temático para poder brindar atención a turistas que vengan acá a la ciudad de Guaranda. Su oferta de recepciones y eventos al aire libre es lo que más destaca en La Quinta, como lo señala su propietario. Nosotros la construimos a raíz de que nuestro trabajo, nosotros somos un servicio de catering y la proyección de nosotros fue hacer una quinta para ofrecer eventos al aire libre. Obviamente, como lo dije, nosotros aquí en nuestro cantón hay sin número de quintas, pero ninguna de estas quintas se dedica a hacer eventos ni recepciones. En cambio, nuestra quinta prácticamente está diseñada para hacer eventos y recepciones. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos cuáles son las necesidades de los clientes, nos enfocamos a complacer esas necesidades y, bueno, pues a tratar de complacerles a ellos. Por eso está hecha y diseñada esta quinta para poderles ofrecer todo el servicio que ellos requieren. Las opiniones positivas por parte de sus clientes son muestra de la calidad de servicio de este espacio. Les cuento que es un lugar muy hermoso, lindo. Estoy por primera vez, pero voy a visitarles a menudo. Y les recomiendo a muchas personas que vengan y conozcan que es un lugar muy hermoso. Primero estuvimos buscando opciones y todo. Nos recomendaron anteriores chicos que habían realizado este evento aquí mismo en la quinta. Entonces venimos a visitarlos y nos gustó, nos gustó, nos gustó. A la primera nos gustó, entonces decidimos aquí hacerlo. El lugar es muy requerido por quienes deciden hacer cualquier tipo de evento, pero es uno el que se destaca en particular. Sí, hemos tenido también bautizos, misas de honras, cumpleaños, fiestas infantiles. Entonces hemos tenido, pero lo que más demandan acá en la quinta es hacer su boda soñada. Aquí se les hace con su misa incluida, con su acto ceremonial, todo el protocolo, todo el evento, toda la recepción. Entonces en ese sentido, pues acá la quinta ofrece todo tipo de servicio para eventos y recepciones. La quinta eventos y recepciones, además de ser un lugar atractivo para desarrollar cualquier actividad, busca apoyar a sus clientes para que sus sueños y momentos se vuelvan inolvidables. Les invitamos a toda la ciudadanía guarandeña, en especial a la gente de afuera, que venga y disfrute acá en la quinta. Venga, podemos ayudarles a planificar su evento. Tenemos acá un event planner que les pueden asesorar. En la floresta alta, a pocos metros de la ciudadela primero de mayo, estamos atendiendo de domingo a domingo. Si gustan comunicarse al 0988-327-616, acá les atienden con gusto para que puedan hacer todos sus eventos.